A efectos prácticos si el Barcelona está platicando con Íñigo es porque con D se va al Chelsea, pero porque Íñigo tiene 31 años y no es un central top, tampoco es joven y tampoco tiene proyección de que vaya a mejorar, encima el Athletic pide 60 millones. Bueno la respuesta es muy simple porque es el único club que aceptaría que se lleven a un defensa central que lo tienen en una buena estima y que además pues lo podrían vender en pagos. Y recordemos que en este momento aunque el Barça acaba ya de recibir la segunda palanca económica, no quiere decir que el Barcelona tenga tanta solvencia económica para hacer todo en una sola ejecución y ya que Lewandowski lo tuvo que pagar al contado pues ahora tiene que pagar el resto de fichajes en pagos. Y si lo sé esto suena muy mal pero es la verdad porque con D parecía que todo estaba hecho, parecía que las cosas iban bien, pero aunque todavía no se ha cerrado la posibilidad pues todo parece indicar que se va al Chelsea. Mira que ayer había noticias muy buenas de que no, se subió hasta el avión, ya está negociando con el Barça, está todo hecho y ahora de pronto nos hablan de un tal Íñigo que su madre lo había escuchado alguna vez fuera de la gente que sea española que obviamente pues le gusta la liga española y lo sigue. Así como a mí me gusta, no sé, la liga de mi país, la mexicana, igual y conozco un par de defensas centrales, pues no quita el hecho que a nivel internacional este Íñigo no es nadie. Y mira que yo no soy mucho de estar de acuerdo con la página de Iniestazo, realmente me parece que es una página que es un poco voluble en algunas cosas. A ver, el administrador o uno de los administradores porque tampoco es que sean todos con este tipo de decisiones, pero en esto estoy 100% de acuerdo. Hay un montón de opciones, sobre todo Pau Torres, o sea yo creo que Pau Torres es realmente un jugador que, a ver, juega con Luis Enrique en España, es alto, es fuerte, es el reemplazo natural de Piqué, que sabe jugar a contrabanda, es decir, que puede estar en la derecha o en la izquierda y lo hacen ambas exactamente igual de bien. No lo sé, creo que el Barcelona se está un poco equivocando al ir por Íñigo, pero pues sería una putada que al final con un D no quiera venir al Barça. Ahora, si al final con un D sí que viene al Barça y es para atraer a los dos, eso sería maravilloso, pero parece un escenario demasiado idílico y poco realista. De cualquier manera, si hay una persona que ha traído fichajes poco realistas y que parecían sacados de la manga, pues esa es la puerta. De hecho, hay una historia sobre Rafa Márquez, de cuando llega el agente de Rafa Márquez y le dice, oye, y si te traigo a Rafa por tantos millones, ¿tú me lo compras? Pues claro, la puerta se rió y dice, sí, si tú me traes a Rafa Márquez por esa cantidad, por supuesto. Y se dice en la historia que ya por ahí estaban contactando a varios jugadores argentinos, porque dijeron, bueno, Rafa Márquez no viene ni en pedo, y de pronto llega la gente y dice, pues ya está aquí Rafa. Claro que ahora con todo el filtraje de información, pues ya todo se sabe 4 o 5 días antes, ¿no? Antes te tenías que esperar hasta que el club los quisiera presentar y no tenías ni idea de quién iba a entrar a una sala, ¿no? Pero bueno, era lo bonito de otros tiempos. De cualquier manera, sea quien sea que venga, es evidente que el Barça necesita más defensas, o mejor dicho, otros defensas, porque si tu defensa titular se come un gol por partido, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y sí, la temporada pasada Piqué y Araujo se comieron un gol por partido y los demás peor.